¡Qué gente de mierda! La puta madre que los Remil parió, loco. ¿Cómo se sabe que el caballo no patea, eh? En una de esas, ¿sabe qué? ¡Pum! En el medio de la bola. Mirá donde estoy... ¡No! ¡No me la conté! ¿Qué mierda es eso? No me la conté que hay un pequeño... ¡Amigo, un cangrejo! ¡Amigo, encontré un cangrejo! ¡No me la conté! ¡Toma, cangrejo, la concha de tu madre! ¡Eh! ¡Sí! ¡Chúpame la pija, cangrejo! ¡Eh! ¡No! ¿Qué hice, amigo? ¡Mate un cangrejo! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡No te la puedo creer, loco! ¡Esto es un espejismo! ¡Te juro que flashe que era un espejismo, compañero! ¿Tienes miedo al desierto? Lo único que me quedaba era flashearla de Cheto, olvidate. Apareció un cangrejo y me cagué las patas. ¡No vale que va por ahí! ¡No me la conté, Rey! A ver si lo puedo cargar. Lo voy a llevar al hospital, loco. No me la conté que me bugué. ¡La concha de tu madre! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Lo único que me faltaba! ¡Para qué mierda apreté a cargar! ¡Qué madre! ¡Amigo, me bugué! ¡No me puedo mover! La otra vez quise hacer lo mismo. Quise levantar un perro muerto y me bugué, boludo. ¡Porque soy todo pelotudo! Amigo, soy muy pelotudo. Olvídate que soy un caballo pelotudo, amigo. ¡La concha de tu madre, Bobesponja! ¡No, boludo! ¡¿A quién puedo llamar?! ¡No me la conté que no tengo ni contacto, loco! ¡Voy a llamar todos los números que tenga! ¡No me la conté! ¡Ey! Ficio, amigo. Decime que estás activo para venir a salvarme la vida. ¡Ah, hijo de puta! Cuando hay que salvarte a vos, sí, ¿no? Cuando me hay que salvar a Mietas en un bar tomando birra. ¡Oh! ¿Qué decís, hijo de puta? Si nos dejaste retirados, casi nos matan por tu culpa. Te fuiste en el Roll Rock o Malchete ahí a TR y nosotros nos estaban cagando a tiro, amigo. ¡Hijo de mil puta! Volví. Volví a buscarlo con el Roll Rock y me mataron a mí y ustedes se fueron a la mierda. Amigo, nosotros le robamos un taxi al chabón, lo chocamos tres veces y lo fuimos a buscar para matarlo y no lo encontramos, boludo. Entonces, ustedes ya desaparecieron, entonces nos fuimos. Escuchame. ¡Hijo de puta! ¿Qué te pasó? Decime, decime. Pero ahora, justo ahora estuve robando una tienda. O sea, estuve saliendo de robar una tienda. La peor de todas me pasó, amigo. Me escapé como el mejor escape de mi vida, lo hice hoy. De la policía, bolude. Yo a un policía de cheto. y bueno, se me creyó el juego digo, la ciudad tuve que salir, volví a entrar y ya no tenía auto y entonces y estoy en el medio del desierto amigo y no sabes, Macao cruzó un cangrejo de esos que saltan, viste con oreja larga como Bad Bunny bueno, lo maté sin querer, no, obviamente no pregunté cómo y lo quise cargar como para llevarlo al hospital y me acordé que si cargaba un animal muerto te buggeás entonces estoy, aparte de estar en el medio del desierto estoy parado con un pelotudo sin poder moverme ni pa' izquierda ni pa' derecha o sea, peor no podía hacer falta que yo iba, compañero fíjate si puede ir otro, porque yo o sea, al menos 15 minutos tengo acá hasta que me escape y eso si, ya sé amigo llamé a Machete y me dijo que estaba en la misma llamé a 25 taxis, 25 personas distintas nadie me puede ser un día loco la concha y nadie te quiere, bro olvídate que es así amigo, me lo regané dale, dale, salí listo si me capo rápido, la policía acosó pero loco la puta que los de mí parió, loco no te la puedo creer no te la puedo creer que me quedo acá con el cangrejo acá, digo, la evidencia ligeramente, ¿entendés? con el cangrejo, de una cangrejo, estoy diciendo ah, yo soy un pelotudo si es obvio que es un ratón ay, yo soy un mogol era un ratón y yo le decía cangrejo mala mía, muchachos mala mía pasa que no tiro ticket porque no está el Bowwe, boludo esta guacha tiene que estar no me la conté no, mirá hola eh, ¿qué onda guacha? ¿todo tranquilo? ¿todo legal? ¿todo concreto? ¿todo directo? ¿qué onda el perro? ¿todo bien vos? todo tranquilo mira, escuchame tengo un pequeño inconveniente ¿vos tal pedo? la verdad que no pero bueno ¿qué pasó? decime uh, bueno mira, te cuento me escape de la gorra re tranquilo como un tipo normal un tipo ligero me quedé en el medio del desierto y llamé a todo mi contacto y nadie me puede venir a buscar porque encima me buggeé no me puedo mover así que ok perfecto yo ahora ahí voy ahí voy y te busco tranquilo ¿sí? ¿en cuánto llega más o menos? sí, sí y pasó mi ubicación primero tengo que pasar a arreglar algo de urgencia y voy con la moto ¿te parece? eh, dale, dale yo te paso un eh, avísame cuando está viniendo de un mensaje así yo te aviso si estoy acá o no pero igual seguramente que estoy porque no me puedo mover con mucho de tu madre por eso mismo quédate ahí dale, dale, dale ja, esta quiere pene creo que la conquisté debiste haber visto su cara, Billy cuando la tipa me escuchó hablar su sonrisa se fue de oreja a oreja nadie puede con Hitch, experto en seducción que pelotudo que soy eh, a ver nuevo mensaje ¿cómo se llamaba? la que llamé recién creo que era esta eh ¿cómo lo mando a Ubi? amigo, acaba de pasar el demente por al lado mío encima amigo y lo corría la policía que hijo de puta amigo todas me pasan o sea, pregúntame si tengo mala suerte a ver, a ver a quién puedo llamar ah, pero yo soy un pelotudo amigo con todo el tiempo que perdí pongo kitiquiteo y me voy a la concha de mi vieja tan pelotudo soy ¿por qué no me lo dijeron antes? tuve 45 horas tuve 45 horas tuve y nadie me lo dijo la concha de su madre era tan fácil como salir y volver a entrar y yo ¿sabés que no me rescaté, rey? ¿sabés que soy un pelotudo? ay, pero qué pelotudo que soy amigo tengo que ir al médico compadre me tienen que hacer un avistamiento anal bueno, puede ser que no entiendan a mierda ay, Diosito y la Virgen que pa' descansar soy un pelotudo amigo no puede ser no puede ser tan pelotudo ¿cuánto me quedé media hora, amigo? tan tarde se me ocurrió la opción principal que era tan simple como salir ay, la puta madre que te parió la puta que te parió qué bronca, amigo che, amigo está clavado un 7500 una banda de horas son altos capos no se mueven de ahí locos son fieles los muchachos olvídate que es pura y príncipe de las tinieblas qué pelotudo que soy amigo ahí se re larga no, no me voy ni a palo amigo yo estoy a TR yo me quedo un rato más no vale que sí rey estoy re en esa hoy le mandamos 24 horas gente revís igual he viciado 24 horas amigos sin pantalla nada ¿sabes qué? yo cuando estoy al pedo y me gusta un juego le meto olvídate amigo viene mi novia me quiere dar un beso pará y viene mi mamá y dice hijo acá está la comida viene mi abuela nietito tomá te voy a dar un regalo el único que no le pego era mi abuelo ¿por qué? porque ya le pegué una y no se despertó nunca más chúpame la pija loco a mí alguien me habla de los juegos y lo re cago a peña lo re cago a piña ¿entendés? a Florencia Piña me decían a mí ¿entendés? primo de Florencia Peña porque yo te doy una coneta listo y no vimos ¿che? ¿puedo entrar? connecting to set olvídate que era por ahí principito no hace falta che, no hace falta uy, qué pelotudo la cámara che, no hace falta aclarar que todo lo que digo yo es mentira, ¿no? porque capaz que hay uno que otro pelotudo me dice ¿tienes que la maldad de animales? pruebas ¿este es tu ídolo? no me la conté que hay una víctima ahí está amigo tan fácil como eso era olvídate que soy un fantasma nadie sospecharía de un fantasma discúlpeme señorita sí, sí sí, pero antes de irme le voy a pegar tremenda taclea por hija de... ah, ¿no murió? bueno, tranquila tú tranquila yo nervioso no me la conté que se está mejor, ¿eh? uy, la iba a chocar pero no voy a robar este auto disculpa camarada nada personal pero tenemos tremendo audífono rey me lo vas a tener que apretar una gotereta, ¿eh? pero vos sabés que yo no me voy sin antes meterte un viaje no, mejor no amigo ¿para qué voy a pelear? capaz que hasta el bot me mata con la mala leche que tengo o no lo hará o no lo hará uuuh compañero como como te gusta asufiar la nave uy, compañero pisé caca uy, me dejaste toda la llanta con caca compañero eras el verdadero hijo de puta tan fácil como eso era amigo me quedé esperando una va para que le mande un mensaje a la guacha para no hacerla venir al pedo ya olvidate amigo olvidate listo ahora si ahora volvemos a ser quilombo ahora volvemos a ser quilombo sabés que, ¿no? nos recagamos a tiro con la policía de nuevo a que no en 10 ahí me tira que hace guacha asobo che, ¿me escuchá? uuuh, este me parece que es un travesti uuuh, este tiene cara de mi abuelo con peluca ¿todo bien? ah, no te escucho brome a la concha de tu madre eeeh, si, era esta entonces, era esta che, ¿no me escuchá? uuuh, se le re bugatti uy, de que estoy enfrente tuyo no me la conté ahí está, ahora si caballera mirá me hice tremendo automovil club mirá me hice socio recién del automovil club más vale que si en el ato del tráfico lo estaba haciendo tuve 40 minutos buggeado si y después de 40 minutos me rescate de que podía de que podía cerrar y abrir los ojos de nuevo hice eso y me debuje al toque luke coche olvidaste soy yo ahora ¿qué onda? te subí rubia arre que no era rubia che, te veo cara de Ricardo no, como que me voy sí, porque está acá de despertar pelotudo por eso ahora tenés que esperar escuchame yo vení, vení en la moto dejá el auto si ese auto ni es tuyo dale, dejála ahí eh, ¿qué me estás diciendo? ladrón yo puedo ser hijo de puta cornudo violador no, si va la mierda pero nunca un actor porno ¿me escuchaste señorita? uuuh, mirá aquel alta maquinona ¿por qué no la lukeamos? porque no porque de forma te la podes guardar y es al peda muy cierto divertido y cierto bueno, ¿de dónde arrancamos? princesota vamos a buscar a mi novio para taller no, me la conté que tiene novio yo pensaba que hoy mojaba la chaucha no, no, no tengo novio y vendí así que basta no, me la conté que tiene una vendí no, me quiero rematar no, no, no está bien arrancá nomás que me bajo movimiento olvídate no, no, ya está no me la conté mira como estoy loco mira como me dejaste olvídate que hoy estoy cagando para arriba loco me caen los oretes en la cara olvídate estoy haciendo toda mal una bien 25 para atrás concha de la gorra loco pero la puta madre ¿qué te pasa? depresión de mierda no, ya está, ya está lo que usa tu novio lo recabo a palo tú vende y la vendo mira que jueguito de palabra que te hice si no vamos a hacer una nueva vida las vamos olvidate estoy re enamorado ya me lo hiciste hoy ya me lo hiciste hoy concha de la lora loco ¿qué te pensás? yo siempre tengo lo que quiero ¿eh? ya, la verdad loco no, para nada no, para nada princesota olvidate che ¿qué? ¿y qué onda tu novio? eh, eh, eh ¿se para de mano o qué onda? no es mal pero mira que no soy celoso yo ¿eh? vos decime nomás si te molesta vos sabés que cuando él no está vos me podés llamar no, pará, pará ¿por qué te bajaste? Einstein decía una frase que era ¿por qué sigues con él? si borracha le confesaste que él no te hace bien decía Einstein imaginate cómo sabía el viejito borracha le digo que lo adoro más ¿entendés? no ¿cómo se llama tu Bendy? mi Bendy todavía no nació ¿no nació? ¡uh! es mi oportunidad perra patada en la panza patada en la panza voy a matarte el bebé ven aquí serás mía ah ah, mentira ¿qué es lo de los Ferrari amigo? amor, 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 amor me están pegando no, tengo todo confuscado no me la conté que me haga una moto no me la conté que no hay moto y me va a agarrar el novio del aguache y me va a cagar boludo en el horto no estoy meado por un elefante yo loco ¿eh? amor no y es duro es duro vení él me estaba pegando no me la conté tremendo camaro ¿por qué? ¿en? tremendo tremendo camaro, Rey ¿qué sé? ey, Rey no me llevas hasta un lugar lejano, por favor por favor, te lo pido, Rey ¿qué pasó, Colón? ¿qué pasó, muchacho? ¿qué pasó, Gacho? ¿por qué me estoy pegando acá? no me la conté que me hacen pollo no me la conté que me hacen pollo, Rey ¿te sienta? ¿me termina de arreglar la motito? no me la conté que me hacen pollo sí, sí, sí ¿qué pasó? él, boludo no me la conté que me hacen pollo me repicotean, ¿eh? ¿el camaro o el muchacho de la burro? no, no el que va manejando, el que va de acompañante me repicotean, ¿eh? ah, el que va de acompañante, bájate, papi no me la conté que me repicotean no me la conté no me la conté que me hacen pollo no, el capó no va a tener un motor, va a tener un bolso bueno, pero pegale, camarada, señor mío no me la conté que yo no me la conté que yo soy un hombre honorable, un hombre honorífico, ¿eh? lo juro es por la mia mamá que yo no hice nunca nada aquí no entiendo su idioma ¿cómo podemos arreglar esto? tengo efectivo, yo te doy un par de billetes y vos me dejas libre ¿qué te padeces? y pero sólo sólo quise hasta amistosamente que no entiendo no entiendo lo que falla no entiendo lo que falla mirá vamos a hacer una coche una cosa vamos a pelear está bien tienen pelea la arreglamos con violencia pero uno por uno es una gran empatota me cago la pata es uno en uno porque honor de la calle no tiene el código de barrio negro no te para de mano mira como parlo español hijo de amigo pero creí que era mía olvidar y para la policía no hice nada lo que está todo tranquilo olvidaste que yo no hice nada donde te movete agujereo perfecto estoy de acuerdo con esa ley caballero y machete se llama la policía se llama la poli machete venite para el garage que me están a patoteando entre 25 me van a matar reyes por favor loco no hice nada lo único que no sé una cebra hija de puta que más que ya la dormí como una banda de veces en la city y como 40 más me están arrebatando el machete dale dale loco voy para allá voy para allá para adrián suar adrián suarete viene con la banda los cagatira todo olvidate compañero me están repatoteando en el garage tuning son nueve contra mí están rearmados los giles qué onda son nueve contra mí compañero me quieren hacer pija yo estoy con la mano arriba si te vení con tu banda uno tiene más cara de cebra que este ya me lo había jurado pero está todo mal con este hit otro tan cerrado rubiecito después tener uno con sombrero y una llave mecánico después tener a uno de rulo rubio no está todo en el auto tranquilo pero qué onda la cebra me está cargando y tiene un consolador en la boca amigo así que no sé cómo va a terminar esto el de los santos custom exacto en ese los santos custom estoy acá amigo me van a coger aviso estoy cagado de las patas se me sale el sorete por el costado de pantalón así no más te lo estoy diciendo bueno ahora sí que está bien qué confianza que me da rey dale nos vemos puta que te parió cocha de tu madre ningún policía viene en camino así que si se quieren hacer cargo de ustedes chicos adelante yo hago la vista che estaba hablando por teléfono con mi vieja me manda a comprar pan y me están agarrando ahí me están picoteando entre todos a la mierda qué pasó amigo se les aporta la cebra che te podés sacar el consolador de la boca cebra que me incomoda eh lo buscamos acá adentro vengan muchachos vengan muchachos vengan todos amigo fue un empujón loco fue un empujón loco te juro que no le hice nada compadre te juro que no le hice nada fue un empujón no no tranquilo yo me arreglo rey vos sabés me reparo de mal una trompada si estoy en la ultima vos que decida vos que decida y que respete que digas lo que ellos dicen dale dale si si vos sabés está todo tranquilo no quiero más problemas hoy me demasé más de 12 veces rey perfecto ok qué ah este este no tiene ¿puedes pegar una mujer de la embarazada? aléjense de acá aléjense de acá aléjense de acá aléjense de acá che compadre pero se abre solo esta mierda no sé qué onda rey espero sepa disculpar mi arrogancia y o estupidez chame dame el celular te voy a tratar de las manos y me das el celular si una mujer embarazada este Gil le pegó a una mujer embarazada para nada rey calumnias e injurias contra mi nombre calumnias e injurias fue un empujón fue compañero fue un empujón ¿y qué te hizo la mujer embarazada? ¿qué le va a hacer amigo? nada 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 compañero nada más que yo nada más uy no sé por qué se saca el celué por la puerta pónganse la puerta pónganse la puerta se me casó la empujé la empujé pero no fue pa' que nada dejá de mentir dejá de mentir que eso no fue así eso no fue así yo lo voy a hacer mierda le voy a meter un puto balazo me vale verga uy viene ahí este mi compañero este es mi compañero este es mi compañero este lo llamé yo oh mirá esto es de la banda que trabajo yo más vale más vale rey por favor loco me voy tranquilo ah amigo me salvaron cheto cheto que me salvaron olvidate olvidate que soy yo amigo son capos los de la banduski olvidate que soy yo amigo amigo me fui ya me acabo de ir recién hace un segundo me salvaron lo de la banda así que ya te hablo bancame un toque muchacho uh a la mierda que me... miros cuántos motos son no amigo acá se tiene que pudrir todo que salten por mi los amarillos estos que onda muchachos que onda muchachos que onda muchachos nada compadre vos sabés que quería conquistar la guacha y me dijo que tiene una vendy entonces reaccione y la empuje pero esto dicen que le pegué y que la caiga a palo pero tampoco pa tanto me querían rematar los giles compañero vos sabés tuve que recurrir a ustedes última opción eran 10 contra 1 si no vos sabés que me re da la sangre y si más no tengo fierro uh amigo estos están re encascados eh dale que son como 6 amigo está re entretenido esta mierda igual eh ah no para estos son ustedes los de amarillo los de la moto no o si ah son los amarillos son capos tipo es una banda para la que yo trabajo acá entonces los llame a ellos y me resegundearon no olvidate uh viene ahí ya está amigo ya está y esto es que onda que los caguen a tiro amigo uh me hice pijo uh pará que estoy medio mareado compadre uh para adentro que si no te mataron eso te mato yo no pará compañero vos sabés como está todo piola ¿estás consciente de cómo te acabo de salvar el culo? me salvaste el culo zarpado compañero zarpado uh amigo esto está turbio no me la conté pachén los dispositivos dale tranquilo tranquilo que no tengo una mierda DLT ¿sabes quién era el pendejo que estaba muerto allá afuera? ah no había nadie muerto había uno muerto si ¿quién era? no no tengo ni input ya pero afuera de dónde del mecánico o de acá simón del mecánico ah no 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 igual no no murió nadie eh por lo menos entre nosotros no murió nadie no no llegó a esta violencia nada más me recagaron a patada del orto y... y nada vos sabés me tuve que portar bien porque oye me mandé mucha cagada y no quería de Miami ni nada de eso vos sabés encima me quitaron el arma bueno me siento re pesado voy a romper al... ¿quién te sacó el arma? la... la gorra compañero la gorra me sacó el arma lo... lo único que me sacó igual no no nada encima no sé qué onda porque yo la había escondido no sé cómo la encontró el Gil pero bueno vos sabés alto loro igual lo desoberné un toque ahí me giró el bate por lo menos o sea lo único que perdí fue el arma no tenía la droga ya la había vendido toda no tenía nada encima así que... tranquilo eh pero al que le quiero dar una banda guacho era la cebra de mierda esa sabe cuántas veces la dormía la hija de puta y me sigue flasheando ¿por qué cebra? había una cebra viste cuando hubo entrarte al garage que había uno con máscara de cebra ese Gil guacho se la quiero reda a ver escúchame Eddy ponte contra la pared contra la pared más vale que yeah tienes que parar de darle golpe a todo el puto mundo ok porque no es la primera vez que se va a golpearla todo me hizo lo bueno si si tenés razón compañero agarraste y me golpeaste no sé por qué motivo ¿cuándo? a vos jamás rey y bueno me golpeaste todavía no nos conocíamos ah bueno puede ser entonces me acuerdo muy bien deja de golpear porque le golpeaste a una mujer embarazada tú sabes que es eso te hubieras comido un balazo ahí mismo si si pero para mí me estaba jodiendo no sé si estaba embarazada pero bueno la verdad que flashe por eso me porté bien porque flashe está embarazada ah si? uh mal ahí loco bueno igual la quería conquistar ¿entendés? y que se yo vos sabés pintó patada en la panza pero nada de otro mundo todo tranquilo pero no lo voy a volver a hacer eh lo prometo todo tranquilo ¿como? ¿no te parece algo de otro mundo patear en la panza? y que se yo mi vieja me dijo que cuando estaba embarazada a mi todos le pateaban la panza y salí medio estúpido entonces yo no lo veo muy mal ¿entendés? bueno compa pero no te puedes andar siendo un loco así boludo te van a meter un tiro y nosotros no vamos a ir a defenderte porque le pateaban la panza a una embarazada y te van a meter una pelota obvio obvio olvidate eso tiene razón bancame que corro todo el fondo que no me deja escucharte piola ahí está listo decime y encima y encima de alguien que conocemos compañero la esposa de alguien que conocemos ¿que lo conocés a ese? con la gente nuestra no se mete nadie vos lo sabrás mira lo que hicimos por vos imaginate por alguien que conocemos ah vale compañero eh eh la hicieron repiola guacho muchas gracias ah estoy pa ustedes pa lo que necesiten muchacho la gente piensa ahí que yo te lleve a darte un balazo así que la próxima vez que vayas al taller vas a decir que te metieron en un balazo que no sabes que pasó perfecto perfecto uy la concha de la lora pa que me llaman ahí está le corté eh olvídate compañero balazo en el medio de la bola le voy a decir que me diste así no se me suben más las hormonas y no quiero más conquistar la embarazada pasa que pasa que la pancita me excita vas a ver crees que te lo tiene en serio a ver si a ver si pa que no me falle que me da un tiro y me muero acá nomás estoy en la última no pará loco pará tengo una nena loco o crees que te corta un huev... no no mentira era el chamuyo que elige al otro para que no me maten pero a usted le voy a decir la verdad para que me salvas la concha de tu madre celular de mierda que que me decían que mierda te llama tanto machete boludo le logro ver deje de marcarme idiota ok? dile que estás ocupado ahí le mando tienes 5 segundos nomás para contestar ok? 1 2 2 3 4 perfecto poli caballero eh? con un segundo de ventaja 0 segundos me sirve para otra cosa ya que vamos acá donde? la plata la tengo en la camioneta que está en confiscado y yo tengo que ponerle que 18 mil y el resto lo tiene el que se mandó la cagada que es machete que es el que me está llamando ahora si querés le paso uvi y le digo que venga para acá así te trae todo qué cagada qué cagada no te escuché eh? habla de nuevo qué cagada qué cagada qué cagada che, podés hablar más fuerte? qué cagada se mandó qué cagada se mandó que nada había perdido ahí un par de los kilitos pero ya, ya lo pudimos resolver ya le va a traer todo el dinero en efectivo perdieron merca yo no mi compañero vos sabés que lo tengo que remandar frente porque se pasó la cagada y yo lo retraicioné igual a mi me vale verga si la pierden el chiste es que la paguen y ya no exacto exacto la plata está porque por otro modo nos buscamos más dinero sucio así que olvídate que el chabón ya tiene toda la teca yo también eh qué modo qué qué? no te escuché hablar otra vez de qué modo de qué qué? de qué modo de qué modo qué? ¿cómo vergas consigues el dinero cabrón? eh conseguimos el dinero ahí en realidad yo mi dinero lo conseguí vendiendo la meta porque yo vendí toda mi parte pero él lo consiguió creo que haciendo ahí otro laburito la verdad no sé bien qué laburito hizo qué trabajo? si querés lo llamo le paso un y le digo que hable con usted qué trabajo y para qué? me parece que estuvo ahí vendiendo un par de un par de brownie loco vos me entendés uy amigo me van a decir ¿eh? ¿y dónde lo sacó? y la verdad que me parece que tendría que hablar con él loco porque yo no sé mucha de esa data o sea yo yo nada más hice lo que el chaboncito me dijo que está más como se dice? hay el trago que yo en la city vos me entendés loco ¿entendés? el chabón se mueve un toque mejor entonces él me dijo vos tranquilo que yo me arreglo y fue bancame uy amigos está taqueal de la city tu compa? machete machete está todo en la ciudad y ustedes me avisan eh si quieren le mando la uvi matamos dos pájaros de un tiro ya que teníamos que tener la reu le digo a los pibes que vengan y le traigan la parte de lo que tienen lo más rápido posible que tenga un ajuste por favor dale dale ¿lo llamo o le mando el texto? y me haces llamar amigo compadre yo le mando yo lo llamo vos tenés que vos tenés que ir a buscar un auto confiscado si, si vení vamos amigo yo le hablo así a los chabones porque son la banda más picante de acá amigo que querés los chabones no dan arma todo si no me cago me quedo como un sitio lo que estoy haciendo acá conchame mancame no arranque que le mando uvi para que estoy re duro compañero uy la concha ahí está mancame eh mandale una ubicación ¿cuánto le corresponde la plata esta que nos va a dar a él? bancame, bancame un toque no te mueva ahí está ahí le dije que venga y que le traiga toda la plata claro claro entendí amigos si yo hago la cosa piola con estos chaboncitos después me giran armas me giran un par de giladas y soy rey yo ¿entendés? vamos como juega el pancookie chabote anda medio lag el cerebro también la city puede ser puede ser yo no veo eso pero capaz que vos mucha la borra uuuh no encima no me puse el cinto me la conté que salí volá bien saco la nave y si me he vuelto para allá amigo no lo vendí a Machete si quería vendía a Machete le decía que Machete eh le iba a mandar frente a Paquito y eso ¿entendés? no lo mandé frente a Paquito vos sabés compadre trate de ser sigiloso le diré uuuh amigo pero no lo vendía a Paquito no me la conté que ahora lo van a cagar a tiro a ellos ¡Gracias! 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 ¡Ahí está compañero! ¡Tengo todo acá! ¿Te lo giro a vos? ¿Veniste con la camioneta o...? Sí, sí. Veníte con la camioneta. ¡Susenta gramos! ¡Perdí el pelo tuyo! ¡Me tengo que hacer cargo yo! ¡Que me chupé la pija! ¡Me dejó retirado cuando me morí! ¡Ah! Se re desconocía como chete. No me la conté que se me quedé a la chata. ¡La concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Ah! No, amigo. No puedo escapar de esto. Si esto me salvaron, boludo. ¡Eh! Si no llevan estos giles! ¿Sabes como me decía un pollo lo otro? Y yo ya no quería hacer bardo, amigo, porque ya me iban de eso. ¡Bancame compañero que se me quedó la motoneta! Ahí está. La motoneta. Amigo, alto escondite tiene esto. ¡Uy! ¡No! Me la conté que le choqué el auto y se lo mandó a la pija. No, Romano. ¿Vos viste lo que acaba de hacés compañero? Compañero. Ni siquiera la toqué y voló sola. ¿Qué onda? ¿Es de plástico la concha de su hermana? Es de plástico, amigo. ¿Qué es de telgopole esa? ¿Es de telgopole? Vení, vení, vení. ¡Me encantan tus panochas! ¡Uy! No me la conté que tengo ese tema en Spotify, eh. No me la conté que me quedé la cabeza trabada en el cierre. A ver, cantala. Nah, ¿qué te pensás que la sé? Tampoco que soy fan. Dije que la tengo en Spotify, no. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Uy, iba a hacer una rima atrevida que tenga un tic, porque yo tengo un tic, ¿entendés? Cada vez que una persona me dice una rima, yo le tengo que decir otra rima y pegarle una piña. Decí que con ustedes todavía no me salió el tic. ¡Uaaaaaa! Qué canción... ... незav Occ Gibralado el Tic. ¡Uuu, amigo, mirá el implante que me dice pene en el pecho de una! Amigo, Primo de Iron Man, olvidáte queл... morí con el pene en el pecho, amigo, mirá! Olvidate, amigo El deforme Johnson Me dice, mira donde me sale el pene, amigo Ya, 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 volviendo a la escena Bueno, eh Cozo ¿Qué? Ya está todo, Tirri Ah, pará que le giro la guita, ¿quién le giro? A los otros macacos Al macaco que tenés A tu frente a tu izquierda Che, ¿a quién le giro? ¿Cuál es el macaco frente a la izquierda? Más despacio, cerebrito, no sé cuál es la izquierda Sin camisa Ah, ¿a vos? Ah, no Al rufián, al rufián Al de cuadritos Al rufián, al de cuadritos Al macaco que tenés enfrente a la izquierda A la mierda, güey, pero nadie tiene camiseta acá No me quería dar una pista más concreta Acá, indio, acá, indio, acá Está alzando las manos, güey Eres tiego, ¿qué? Ay, Dios, Dios, Dios No, pero, ah, no, es que No, no, no es para verdad, ya la tengo yo Eh, alzate las manos Mueve, mueve Che, igual de ese chaboncito de bolita, no es peruano A mí no me la conté ¿Cuánto? 11.940 11.940 Te rompo el culo y saca la cuenta ¿Qué? ¿Está mal? Te falta, me parece que te falta... Falta dinero, eh No, creo que... No sé, eh, mirá que ustedes, ¿te acordás que ustedes no tenían mucho porque trajimos uno nuevo y me dieron medio impar el número de la meta? No me acuerdo Ah, es cierto ¿Viste, viste? ¿Viste Calva? Que yo no me equivoco ¿Cuánto le dimos? Le dieron entre 30 a 50, no me acuerdo cuánto Lo que me acuerdo es que no era un número tipo con cero, no sé si me dieron 31, 32, 33, por ahí Tenemos 168 por ahí Claro, algo así Y encima dividido en 4 O sea, imaginaste, compañero Yo que reprobé la escuela no me haga plota el cerebro Que ni siquiera sé cuánto sales ¿No está tan güey en la matemática? Lo único que sé es que 2 más 2, 18 18 menos 2, 21 Olvídate Más de eso no sé No, 2 más 2 es 22 Estás derrota Eso es 2 por 2, loca Escúchame, ¿y tus primos estos imbéciles? Y supuestamente están cayendo, compañero Pero qué sé yo, vos sabés, estaban haciendo alguna, ¿ves? ¿Querés que los llame? Es impuntuales los dos macacos, ¿no? Estos Medio fatal Che, me dice acá mi compañero Si lo pueden llamar, por favor ¿Querés que le pase el número? Igual ustedes ya tienen el número Así que pueden llamarlo ustedes el número El machete Eh, ¿tenemos prisa, no? Que le marque rufián rápido, por favor No, lo quería hacer después, compañero ¿Estás seguro? Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te re echas Uy, qué bebé Me vengo Buena, calva Me vengo ¿Cómo que calva? Te veo calva, ¿no sos calva? No, tengo un chongo ¿Qué es un chongo? ¿Cómo dicen ustedes? Por hongo le decimos nosotros No, una vid Es un moñito Un coso allí Un rovete Un rovete En un cico culo No sé, eh A mí se me hace que es una rodilla Ahora lo llamo, ahora lo llamo La hace medio larga, machete Che, nadie me gira un bote ni a palo, ¿no? Estoy pidiendo mucho ya ¿Cómo dices? Nadie me gira ahí un botiquín o algo Porque estoy medio Medio con el culo roto No, no traigo Mira, este ya es el mafia Lo está llamando la mamá Le dice Hernán, a comer Dale Hernán Dale que está la comida ¿Quién es hermano, eh? ¿Quién es hermano de quién? ¿Vos sos hermano de ella? A ver, des un beso Si son hermano de verdad Dese un beso No me la conté Que son re de Santiago del Etero Ah, no, me muero muerto Brinca, brinca, brinca ¿Yo? A ver, ponte, ponte Ponte por un oral Yo no tengo hermana Pero la última vez que vi a mi hermana Preguntame Mirá lo que le hice No, amigo No me la conté Que le está chupando el ojete a la hermana Olvidate que estos nacieron en Santiago De acá a la China Mirá Así le hice a mi hermana Yo la última vez que la vi Ah, ya ves También es Santiago No, no soy de Santiago yo Yo soy de Pero si no Si le hiciste así a tu hermano Es porque eres santiagueño No me la conté No me la conté Que mi vieja me dijo Que era de Jujuy La concha de mi vieja ¿De Jujuy? Fuente, allá es el primo Allá es el primo A ver, ¿cómo hago para dejar de hacer La violación? A ver, a ver Ponete, ponete Ponete, ponete Ponete así A ver, a ver, a ver ¿Qué tipo de violación? ¿Quieres troquear? No, amigo Me acomodó el cachete Izquierdo en el derecho Y el derecho en el izquierdo Olvidate, tu reflama Dale, dale Pero ponte No, a ver Haceme la misma Pero de adelante Ahí, mirá Haceme la misma Eh, pará, pará Pará, compañero Pará, eh Pará que yo ando re en esa Uy, la concha de tu madre ¿Estás seguro? Uh, amigo Pará que Aguanta dos a la vez Ahí está Pum Olvidate El pene no duele Así que está bien Eh, pará Eso es piña Pará, pará ¿De dónde quedó tu honor? Tu código de barrio ¿Qué pasó ahora o qué? Nah, amigo Pero eso Eso es cuchillo, amigo Entonces yo agarro este Pero no lo voy a agarrar Porque yo lo respeto Yo te doy el respeto Me vale Eh, pará Ese creo que es One Punch Man Me pega una y soy pollo Me tiene que girar uno de esos, eh No, esto no te lo puedo Anda, compañero Que onda Yo pensé que vos me girabas Para decir Chuy bien Vos perdiste el arma, ¿no? Yo perdí el arma, sí Lamentablemente, sí Imaginate que hoy estuve en cinco tiroteos Y los perdí todos, compañero La concha de mi vieja ¿De dónde saca tanta arma? ¿Cómo de dónde saca tanta arma? Te estoy diciendo que los perdí todos O sea, en los cinco tiroteos ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, compadre? Uh, amigo, pará que... Aguanta dos a la vez Ahí está ¡Pum! No olvidaste El pene no duele, eh Así que está bien Eh, pará Eso es piña, güey Eh, pará, pará ¿De dónde quedó tu honor? Tu código de barrio ¿Y esto sale o qué? Nah, amigo Pero eso... ¿Y esto sale o qué? Eso es cuchillo, amigo Entonces yo agarro este Pero no lo voy a agarrar Porque yo lo respeto Yo te doy el respeto, me vale Eh, pará Ese creo que es One Punch Man Me pega una y soy pollo Me tiene que girar uno de esos, eh No, esto no se... No, esto no te lo puedo Andá, compañero ¿Qué onda? Yo pensé que vos me girabas Parecido Chuy bien, vos perdiste el arma, ¿no? Yo perdí el arma, sí Lamentablemente, sí Imaginate que hoy estuve en cinco tiroteos Y los perdí todos, compañero La concha de mi vieja ¿De dónde saca tanta arma? ¿Cómo de dónde saca tanta arma? Te estoy diciendo que los perdí todos O sea, en los cinco tiroteos Me cagaron a tiros los cinco Oye, bueno, entonces ¿Tu compa viene o no? O sea, no fue un tiroteo Fue una masacre Ahí te lo digo mejor O sea, me desmayaron cinco veces Ahí te expliqué mejor Y escúchame ¿Y no vas a querer comprar una armita? Más vale que sí, rey ¿Vos qué onda? Tené una que no sea una pistolita Porque medio que me cansé A mí me pinta, no sé Una bazooka de doble misil No te podemos vender más que una pistolita Dale, compañero Si yo soy re de confianza Olvídate que te compro No sé Dos pistolitas Por lo menos una en cada mano Tené cincuenta mil dólares ¿Cincuenta mil? Ah, ¿para qué rompimos? Bueno, eso lo que A la mierda, che Tengo creo que Quince mil nomás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué eres tanto pendejo? Ay, Dios mío Dios, los asiles se unen ¿O cómo? Me la conté, eh Yo a este pelado no lo conozco Hola, soy la pajarita ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para adentro, para adentro Que hace mucho sol Vamos para adentro A ser morenita Con todo respeto ¿Qué haces, pelada? Todo tranquilo No, tranqui ¿En qué quilombo te metiste ahora? No sé, compañero Te juro que solamente Le pegó una embarazada Y termine acá ¿Les molesta si me pongo ropa? ¿Y dónde la traes? ¿Y dónde la traes encima? Olis En el ano Entra mucho ahí Es como el payasito Que le hace Fuu Y saca cosas de ahí Mi papá se metía de payaso Y metía cosas ahí Era distinto Es mi niñez Todo muy gris Me acuerdo y vomito Imaginate La pasé muy mal de niño Pero bueno Mirame ahora Soy un exitoso Artista de electrofunco pop Coreano El melodramático Para ti Para ti, maldito padre Para ti, hijo de puta Bueno, ya Silencio, por favor Ok, escuchen A ver Entreguen el dinero A mi compañero Rufián Por favor El que tiene la Comisa negra Chete, machete Chete, machete Edisha le entregó su dinero Sí Perfecto Podrían decirme Machete Ok ¿De dónde conseguiste el dinero? Ok Les voy a ser franco Fue con alguien en garage Tenía máscara Y me dijo Bueno, yo te salvo Porque me caes bien Y me dio ahí Un par de De brownies Para vender La hizo re peona Fue alguien en garage O te lo dio Paquito Aseguro compadre No, no me mienta Aquí tengo a Paquito Enfrente Y se ve muy Muy peloncito No será el hermano Ustedes dos Lo veo a los dos Con el mismo nivel De pelo Yo no soy pelona Tengo un chongo Yo también tengo un chongo Acá va, mirá Acá tengo un chongo Entre las piernas Che, yo no entiendo nada Yo no sé Ni qué hago acá O sea, pensé que Que había alguien Secuestrado acá Este Y este me dijo Che, podés venir ya Pero yo no sé Ni qué mierda va acá Por mí me voy a la verga Necesitan algo Yo lo traje Porque me hacen Seguro Están cambiándome Sanfetamina Y vino a darnos El dinero No sé por qué Te trajo Este pelado ¿Estás en ti seguro? Si ustedes tienen Problemas acá Con los muchachos Yo no tengo nada Que ver, eh Yo con los muchachos Me llevo re bien Hago negocios siempre Todo bien Para, para, para Machete Machete Que vos traes a cualquier persona Así con nosotros Porque se te canta el orto Decí que Paquito Lo conocemos Pero ¿Qué? ¿Cómo es? Hubiera sido otro güey Y te terminamos Cortando el pelo Ok, no hay problema Mil disculpas Solamente Me sentí un poco Intimidado Y les pregunté a ustedes Si podría traer un amigo Y O sea Les pedí permiso a ustedes Y ustedes me dijeron que sí Y vine con él Si no hubiera venido solo Claro Claro Porque me dijo Que conocía muchas bandas Me dijo Ah Yo en garage Hablar con gente Socializar Me incomoda que tenga el celular afuera señor Con todo respeto Eh Qué machete hijo de puta amigo Ya no parece una machete Se cambió el pelo Se cambió la barbita Y na Que tenía bigote ante machete Bueno cosa que nos va a la mierda Pueden entregar el dinero Por favor Porque tenemos frisa Alejense Vení machete ¿Puedo? Mis disculpas Me gustaría saber cuánto re específicamente Se lo sacó del auto Por favor Y le doy con internet Por las disculpas Está bien No quiero quedar mal con ustedes Lo tengo en el auto Lo tengo ahí afuera el auto ¿Me puede decir cuánto? ¿Cuánto re específico? Se me está en tochamullé Tío ¿Ustedes saber? Tío amigo La rompió Erran A mí se me entregaron 36 brownies Un amigo No Brownies no Metanfetamina Mis disculpas ¿Cuánto es 36 de meta? Rufles Yo ni idea cuánto está La verdad Para matemáticas Soy muy bueno en literatura Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Déjeme terminar de explicar Pasa Pasa que Uno de los chicos La plata Muchachos El señor O sea Él tiene el dinero Pero tiene más dinero Entonces él no sabe Cuántos son 36 bolsitas En meta Claro Así que si lo dices Me dieron Bastante Bastante Pasa que Él también anda Vendiendo Panecitos Ahí Entonces necesitamos Lo de la meta ¿Cuánto sería? 36 de meta Claro me gustaría darle Lo de la meta Más El machete Está cagado Amigo Está cagado de la pata Sí Estaría perfecto Ve para ahí 4 y 20 Somos una banda Amigo WTF Somos más que hace un rato Y no me jodió nadie ¿No? O sí Porque no me aparece La noche Y bancamente Me lo dice No Pero dame un besito La puntita No me la conté Que están haciendo Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te re echas Me encanta tu panocha Y tus tetas No está Está al fondo Al fondo Me vengo Bueno No lo voy a poder abrir No puedo sacar el dinero Vayan para allá Vayan para allá Vayan para allá Vayan para allá Che ¿Qué hago? Che ¿Y el Paquito ¿Qué onda? ¿Se lo están violando? Se fue Se fue ¡Alto cagón el Paquito! Che Alta rasta Compañero ¿Cómo hiciste Para tener ese color? La peluquería Pa A la mierda Me la quedas igual Así que Seremos hermanos en razas Wey ¿Qué hace? Eh Zorortiva Amigo ¿Qué onda? Maa Maa Ahora te voy a mandar Mía MBA Stroslo Ojeti Ahora te voy a mandar Un mensaje Está muy pesado Judielo Motos Le pido Mil disculpas A todos ustedes Por los inconvenientes Se dice Mil dis Mil dis زile Creo que no se pudo No ¿Para el coche? No, no Si Le di el dinero Ah Ya se lo entregó que onda entonces, nos giran un toque más de la rica rica, de la pestosilla, de la rinahuacho, de la que te deja para atrás porque tenemos un poco de prisa, así que nos contactamos bueno, pero, el dinero, el dinero, ya lo dieron, ya lo dieron bueno, cuídense bebetos, aquí les hablamos el rato nos vemos compañero, eh, Adrián, después fijate si me girá una protección, vos sabés, la pistol, la glock vení, vení, vamos bueno, nos vemos muchachos mirá como me la vende que hijo de puu bueno, dale muchachos, ah, pará que tengo la camioneta, me iba ahí corriendo nos vemos pela, cuídame eso, dale, ya, cuídame eso nos vemos compatriota dale olvidate amigo me encanta tu panocha, y tus tetas ahora sí, compañero, estamos sano y salvo, podemos seguir matando a Gile uuuh, alto barrio tiene neto Gile, eh no me la conté que hay un perro muerto quién sería tan malo de matar un perro vamos a garras, garras central, garras central, garras central no, 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 vayamos al otro, al de confiscados a garras que tiene confiscado, listo, arti, jose maría, nos vemos ahí uy amigo, no me la conté que no sé si llego, esta chata de mierda, sirve para guardar metanfetamina nomás con mucha de tu hacha nos refuimos, tra, bajando, tra, bajando, tra, bajando, como le gusta a daddy, tra, bajando, tra me encanta tu panocha, y tus tetas, cuando bailas twerking, tu te re echas si me muero, si me muero, si me muero, si me muero, si me mata, me muero, lo único que digo qué pelotudo amigo, tuve al borde de la muerte, no me la conté che amigo, me tengo que hacer otro peinado o algo, no sé, ya estoy re quemado, me odian todo en la city tengo que portarme un toque mejor, loco amigo, si me moría ayer, era el colmo, olvidate, sabe como apagaba todo esto y me iba a dormir jaja, retilteado, pará que me voy a curar el ojete, pará que el otro me dijo garage central y yo venga al hospital, no, vamos a garage central no voy a dejar tirado machete, escuchame, loco, quiero que me cuente por lo menos qué es lo que pasa concha de tu madre, loco, estuve todo el día violado y la concha de tu hermana amigo caminaba y moría, caminaba y moría, caminaba y moría, caminaba che pero, alto color de trenza, no sabía que se podía hacer eso me voy a hacer una trenza blanca con fucsia en la punta, o si no, negra con fucsia en la punta o punta con fucsia en la negra, olvidate, punta con fucsia en la negra esa me gusta olvidate que primero voy a desconfiscar todos los autos amigo, porque ni un puto auto tengo, la concha de tu vieja me encanta tu panocha, y tus tetas, me pegaron el temita ese me encanta tu panocha, uy amigo, mirá este, mirá la que tiene, la lucecita olvidate, con esta soy yo, mirá me olvidé que tenía tantos autos, boludo, porque todos los días los tengo confiscados wey, se me quedó amigo cualquiera, donde la viste ah, pura lucecita, pero que le gata la batería a la concha de tu hermana amigo, cualquiera no amigo, encima, olvidate que ese era el mecánico central, no voy a poder ir más bueno, ya fue, pintó corte, pintó una barbecue y me cambio a la campera y voy a empezar, cada vez que vaya ese garage hablo como francés olvidate amigo, quien se va a dar cuenta, eh voy a sacar el McLaren a la mierda se despertó con los vidrios rotos, dice escuchalo machete la concha de tu vieja te voy a buscar estás haciendo la aguirucha ahí está no me no me la conté machete la concha de tu vieja no me la conté a la mierda uy, ¿y esta quién es? ¿y estos? capo ¿quién te dio el registro? capo ¿me podías decir? ¿quién te dio el registro? ¿cómo? no, que yo vi algo distinto, eh yo estaba todo lo bien y voló el auto tranquilo no sé, pero volé a la puta, lo único que puedo decir mi vaca salió lastimada, compañero no me la conté no me la conté quietita, quietita, quietita por favor quietita que mira, mira, se siente y todo a ver, a ver ¿le gusta? bueno ¿le gusta la vaquita? mamá, le como no a la mierda ¿te gusta la vaquita? ah, re turbio escapa él, escapa no quiere y se dice que no quiere pero ¿qué te piensas que me importa? olvidate che, ¿no puedo montar la vaca? literalmente, ¿no? no, no, no si se pudiera pues yo tuviera todo el día mi vaca olvidate que sí granjamán a la mierda pero mira, la sesienta pero eso más que sentada me parece que que la vaca quiere ser tortuga, eh me parece que se confundió de animal esta vaquita yo creo no, me la conté que flasha que tiene un caparazón a ver si le pego uy, no ¿se le puede pegar? amistosamente, ¿no? a la vaca, digo sí, 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 se le puede pegar uy, se muere se me va, eh se me va, eh Gertrudy 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 vengase Gertrudy le tiró no, olvidate che, Chinardo sí, dígame eh ah, pará que tengo que hablar con machete boludo, no sé qué onda me pegan un soplido de culo y me muero a ver uy, disculpe granjaman no teníamos que robarnos mira machete está re raro ¿qué onda machete? salió salió todo bien salió todo perfecto eh le metiste le metiste flama ahí a al chamuyo que le metiste yo traté de cerrar el orto lo único que dije le dije todo todo sobre ti vea no, no, mentira solo le dije que con brownie pero no mandaba a frente a Paquito no mandaba a frente a nadie le dije que no sé cómo lo conseguiste que vos hiciste lo tuyo así que está todo piola si, si, si necesitamos que eso quede completamente en silencio olvídate, olvídate si, si te estás susurrando ¿no? si, si te estás susurrando tranquilo y ese quién es amigo está re secuencia joya, joya tranqui, tranqui vamos está en la suya nosotros estamos en la nuestra escuchame decime, decime si quiere nosotros en un cachito podremos empezar a hacer wing wing tienditas que le parece más vale que sí compañero pasa que no están mis planes yo pensé que me iban a girar un arma y ahora los giles me dicen que me la quieren vender 50 lucas compañero me están recagando me dieron la cara hijo de mil putas me parece si eso por tardar bueno pero mira que no, igual no tardé yo pero me salvaron la vida guacho me estaban picoteando entre nueve loros olvidate estaban en el mecánico me picotearon porque arrebaté una embarazada tipo le dije escupió el bebé pum piña en la panza olvidate el bebé le salió por la cola más vale salió todo el pibe ahí y porque yo le dije yo le dije si quería salir conmigo todo y la guacha me dijo que tenía novio escuchame a mi me puse re mal y al toque que me dice eso agarre que me dice que le digo lo que me dice me dice que tiene una bendy yo le digo para pero como se llama tu bendy no todavía no nació me dice ah no bueno es mi oportunidad pum le di piña en la panza olvidate pero no pensé que se iba a desmadrar todo no no pero corte yo le quise hacer escupir el bebé entonces en ese momento pum para que llamó a todos los compañeros estaban todos re exaltados conmigo y entre uno de todos esos giles estaba la cebra hija de mil puta esa que dormí como 50 veces a los tiros que está toda la bronca vos sabés entonces bueno ahí me flayaron me tuve que poner rodilla todo y llamé por teléfono a lo de la banda y me salvaron las papas olvidate me resalvaron si no era por ello estaría con mi cabeza en mi propio culo olvidate escuchame que con nosotros puedes confiar siempre ok en la banda barrilla hay que tenerle mucho respeto mucho respeto con nosotros puedes confiar podemos hacer chiste siempre que no no olvidate compañero yo lo sé a la banda no le hice ninguna avale así que nada quedate tranqui con nosotros vas a seguirlo ahorrando mientras esperamos la banda yo tengo para que vendas te parece vamos a vender juntos vamos a vender olvidate vamos a ir yo quiero hablar con Paquito vos lo vas a ver que me dice para entrar en la granjita olvidate me pongo a laburar vamos pero primero para eso escuchame vas a tener que laburar conmigo ok o vos vas a tener que laburar conmigo que onda macheta que onda machete nos conocemos no no estamos hablando de rangos por eso te digo yo te puedo recomendar yo la verdad tengo bastante influencia así que si trabaja bien conmigo trabaja bien con todos pero me parece que vos te estás confundiendo un toque de banda machete porque el líder de los Glover 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 Galaxy 1.8 Stranger Turbo me parece que soy yo como voy a trabajar para vos líder de la banda musical no estamos hablando de eso ya sé pero Paquito yo tengo la nota vos sabés que yo me hago la cabida solo no es por nada pero vos me dejaste tirado un par de veces compañero no sé como la quiere arreglar por mí te acabo de salvar que me salvaste pelotudo te salvaste vos solo si te iban a meter un tiro a vos y yo mi parte la vendí vos fuiste el pelotudo que perdió 70 grados la concha de tu vieja y yo lo resolví y te lo resolví a vos también no te lo resolví a vos camarada a vos camarada porque yo estaba re flama olvidate si entonces no querré vender yo quiero vender pero no quiero no me cagues a que vos seas mi jefe compañero así que no sé como va a querer arreglar bueno ahí es otra cosa pero yo para vos no trabajo obviamente no trabajas para mí bueno pero para poder entrar necesitas una recomendación obviamente y pero recomendación de quién si Paquito me conoce yo le digo a Paquito che Paquito escuchame pelado punch en la pelada agachate y poneme la brilla con vos porque te te cago el churracazo y el chabón que me va a decir que no justo a mí compañero sabés cuántas veces lo dormía al Panguito escuchame yo acá no soy ningún gil yo tengo la pija del tamaño de una escarapela la escarapela chiquita o sea que equivalente de eso es que tengo un micropene pero ese no es el tema acá estamos hablando de droga así que no me acuerdo ni de qué estamos hablando pero vamos a hacer esto vos vas por la izquierda yo por la derecha cuando vos vas al pase yo le pego al ángulo ok ok vos mete el gol ¿estamos? no, 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 no el gol lo vas a meter vos buscá discusión siempre dale, dale pero que me vas a dar me cae bien me cae bien así que te voy a dar reto somos un sujeto agradable y vas a la burra bien porque confío en vos cheto compañero somos equipo bueno listo quedamos así entonces ¿vamos a vender juntos o vamos a vender separados? pero acá no tiene que haber secreto compañero porque yo te cuento todo y vos no sé qué andás así que todo piola pero no me pinta de conocerme porque si me conozco con vos para que yo te cuente todo necesito que relajes un poco con la gente somos perfil bajo es verdad es verdad pero bueno vos sabés que yo vengo de un barrio donde se resuelve todo primero primero un arrebato y después le preguntan ¿entendés? así se resuelve todo mi barrio me cuesta ponerme todo tranquilo ¿entendés compañero? tranqui tranqui se entiende se entiende el tema es este las cosas cuando se hacen perfil bajo se gana mucho más yo cada vez que me junto con vos me endeudo pero por tu culpa pelotudo yo siempre no ni idea no sé cómo me fijo eso necesito saber me reentra tu celu y fíjate en wallet o sea tocar el del medio y fíjate wallet o bank te parece como bank también a ver a ver que me pero el bank no me aparece ningún número tipo me aparece solo para transferir ¿no te parece arriba? no reddit notes bank 9k entra bank entra bank pero en bank no hay ninguna opción machete ah y está 12 lucas tengo perfecto bueno estamos bien entonces si no tenías te prestaba bueno chete vamos a vender vamos a empezar a ponernos mano en la obra otra cosa importante mano en la maniobra diría sabes que el enano no parezca mucho en la granja porque yo no me enojo poquito tampoco pero no somos los únicos te juro que el enano el enano la próxima vez que lo vi lo cacheteé y no va a volver a joder más tranquilo ahora igual lo que tengo que hacer me tengo que cambiar el pelo me tengo que hacer una barbecue distinta porque me tienen rejunado ahí en el garaje casi me la arredan compañero se me salió el solete por el costado del pantalón imagínate para que a mi me pase eso para que primero me parece que tenemos que ir al hospital a ver si hay médico no hay médico no me la conté che la ropa la ropa donde está la ropa me cambio no el pelo amigo el pelo me tengo que cambiar ahí es que la ropa voy a ganar pinta para el fondo dan eso en su décadas aguja el fogu a la equilombo, a la equilombo. Uy, es verdad gente, tengo que comer la concha de rato. Dejo la mecha ahí, tranquilo. ¡Eh, machete estaba conmigo! ¿En qué momento? ¡A la puta que me parió! Me rompieron todos los jefes de nuevo. Uy, no me la conté que soy tremendo a Feminetti. Este está peor, pero está más quemado que el judío. Ahí paré con Luis Miguel. Ahí tengo cabeza de pene. No me la conté, que ahí soy de Arcángel en el 2001. A ver qué otro hay. Ahí soy de Arcángel en el 2002. Ahí soy de Nomar. Ahí soy de Nomar en el 2001. Ahí soy el amigo de Arnold, cabeza de balón. A este pareció el que tenía, pero después de dos meses sin cortarme el Lope. Ahí parezco el Bragas, de Quemo el corte. Ahí parezco John a Vida Real, olvidate. Facha, pelo blanco. No, pero a este no le queda piola. Uy, ahí parezco tu viejo escuchando punk. Ahí parezco un pelotudo de novela del 2000. Ahí parezco tu vieja, ahí parezco tu viejo, ahí parezco tu viejo de nuevo, ahí parezco tu vieja cogiendo con tu viejo, ahí parezco el viejo de tu vieja cogiendo con la vieja de tu viejo, ahí parezco un enano, ahí parezco dos enanos, ahí parezco tres enanos. Cortecito nuevo Ahí parezco Don Omar de nuevo Ahí parezco Einstein Ahí parezco primo Einstein Ahí parezco el primo hermano abuelo de Einstein Ahí parezco tu viejo de nuevo Ahí parezco Guido Zuller Ah, pa la paparoli, eh Ah, pa la paparoli Me parece que por ahí, camarada Este es el 50, bueno, vamos a ver A la mierda Ahí parezco la hermana de tu novia Ahí parezco tu novia Ahí parezco la novia de tu novia Ahí parezco el novio de la novia de la prima de la hermana de la concha de tu vieja Ahí parezco tu vieja Ahí parezco tu viejo Ah, siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué onda este? Este está re quemado Uh, Luis Miguel Zayagin Luis Miguel Zayagin, este nunca se va, eh Ahí parezco Don Omar Ahí parezco el primo de Don Omar Ah, recargo Bueno, pará, amigos, ¿qué onda, amigos? Ya pasé todo de nuevo los cortes ¿Qué flasha esto? Bueno, anda la concha de tu vieja Me pongo la ratiturri Me parece que van, eh Pelo hard color Ah, mirá, era ahí, boludo Eh, eso está bueno igual, eh Pará No, pará, ahí parecen re falsas Más falsa que el amor de ella Che, pero va ahí, eh Ponele O no O muy de juguete, me parece Ese va El 32 Ese, ¿no? ¿Va este? ¿Nada? Eh, ¿por qué ponen F? La concha de su vieja Bueno, está bien Bueno Uh Pasa que esto está bueno Este me pega con lo bro del Glover Trotter Pero no sé si ponerlo Creo que tiene que ser al revés igual Tipo Lo del medio tiene que ser blanco Tiene que ser blanco Y lo otro No, mirá, no Para el orto que hice Uh ¿Y este? Ah, para la pupi Ah, la perinola Ah, la perinagua Algo así va, eh Este me gusta El 32 30 35 ¿Qué estoy haciendo, amigo? Estoy tomando algo así Uh, bueno Este, este creo que Creo que es por acá, eh No me la conté Que se me fue el internet 32 35 Uh Este pega con la Camperuski Bueno, pero blanco, amigo Tengo que tener algo blanco Que va guacho, blanco O fucsia El negrito Claro No, este es medio chato Más falso Hay un par de pelos piola, boludo Che, ¿y este? Che, este va, machete ¿Vos qué decís? Eh, gusta Gusta Va, este, eh Los colores de lavanda No me cambié los colores O ahí O ahí ¿Cuál va mejor, machete? ¿Vos qué decís? ¿Este o ahí? Ese ¿Este? Ese No, no, el oscurro No, no, el oscurro ¿Seguro? Sí Ah Bueno, ahí Olvídate Fue Me estoy haciendo re larga Vamos a cambiarle la barbecue A ver la barbecue ¿Ves? Oh, miro Es una mierda Brrr Mera Regálate a la muerte Mira Cuídete, puñeta Uh, esta está buena La 15 Uy, esta tramite respeto Bueno, olvídate la 15 La 15 es la que va porque lo muevo muy bien Ah, re que la 15 es la que ya tenía Bueno, fue esta Corta, corta la bocha Olvídate que la barba blanca Como tu hacha El barba blanca, amigo Más pirata que tu hacha Olvídate que por ahí rey Más vale, el bigote de leche me voy a decir ahora A mi mismo Dale compañero, ¿vos estás rey? Estamos rey Uy, amigo, sigo con el culo roto No me la conté Vamos a vender o vamos a ir al hospital Che, mira, si yo me cambio la ropa Después cuando quiera me puedo volver a poner la camperita así rápido Tipo como que queda guardado el conjunto o no ¿Necesitas ir a un guardo de ropa? Pero puedo ¿Rita o algo? ¿Eh? ¿La compraste? Me quiero cambiar el modelo de la camperita por eso Quiero pasar un toque más desapercibido, vos sabés Facha la camperita igual Pasa que esta también está buena Mirá Uff El Real G for Life Está buena esta o no Uy, amigo, flashe la concha de tu vieja A ver Un lompa ¿Dónde están los lompa? ¿Cómo se dice lompa en inglés? Opa Opa la chafa, eh Mirá, el primero que pasé me parece que va El 16 Uh, mirá el de tu vieja En verano Tu vieja en verano tirándose agua en la teta con la manguera Más vale que sí No, no, va este, va este Me combina con la peluquina No, ¿qué hice, amigo? Otra vez la concha de tu madre La llanta, ¿qué onda? La concha de tu madre A ver, a ver las llantas No me la conté que no tengo pies, compañero Olvidate Olvidate Vos patiño Ahí está Recién tenía yo estas Ahora me pongo estas que combinan más Más vale que por ahí, eh Me parece que soy flamel, eh Olvidate Olvidate que estoy más fachero que nunca ahora Olvidate que el edificio se para de mano más que cualquiera de todos ustedes A ver A ver Pará, pará A ver, a ver, a ver Uh, no me la conté, compañero Mirá estas Olvidate Olvidate Preguntame si soy fachero, por favor Preguntamelo Una pregunta nomás, eh A ver, pará Pará, dejame Preguntamelo bien, eh Preguntame si soy fachero Facherísimo, rey Listo, estamos listos para irnos Increíble Amigo, muy facha, eh Olvidate que ahora sí Inflinjo terror Voy a tener que cambiar un poco la voz, loco Uy, esto se va a vi Subete un poco a miau Yo, sí, a miau No, esa no va, ¿no, rey? Ay, la puta que te parió Vamos a donde te quiero Vamos a donde te quiero Vamos a donde te quiero Vamos al hospital Ah, esparra, esparra Enfrente, enfrente, enfrente 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 de donde Cruza la barrera Cruza la barrera ¿Qué hacemos? Ah, le va a vender De la petosilla No desaprovecha ninguna, este, eh Che, machete Te querés quedar vendiendo acá Y yo me voy a Te querés quedar vendiendo Y yo me voy a curar Un toque Dale, dale Igual Parra, no, no, no Vamos todos juntos Todos juntos Necesito vehículo Parra eso A ver si tengo algo importante Che, tengo una semilla hembra ¿Qué es eso? Ay, no sé por qué No sé por qué la tengo igual Tipo, no recuerdo Que me la digo Ah, no importa No importa Uy, amigo Fachi Dale que yo voy Dale que yo voy Dale que yo voy Dale que yo voy Amigo, muy facha No, olvídate, olvídate Señor criterio soy Señor criterio soy, eh Arre que ustedes me dijeron todo Escuchame calvo Hacela corta Y curame la no Uy, mirá Le vendo droga de una Mientras vos me curás Yo te vendo droga Mirá Ofreciendo droga Más vale que sí Que te pensás Rey de reyes Uy, viene ahí KM3 Pablo Amigo Máscara nueva Olvidate Obvídate que sí Me había olvidado de eso Bien ahí Turro Cuánto gramo me vendió Tremendo duro el médico Mirá Sí, sí Yo me recibí de médico Te dicen Son tremendos faloperos Compadre Qué me decís Qué me está contando Dale, amigo La concha de tu madre La puta que te parió Amigo Me quedé encerrado En el hospital Boludo No sé Qué onda Me está jodiendo Tobús de mierda Eso por A ver Espera, espera, espera Abre la puerta Tipo, se quedó trabada La concha de tu madre Boba Esponja ¿Era por acá? No sé ni dónde estoy Creo que no era por acá O sí Ay, Dios No, no Pero a mí se me huyó Por eso Nos fuimos Ah, qué pelotud Si me estaban curando Soy un chupapija La concha de tu madre Ahí está Me estaban curando Boludo Soy un tarado Por eso no podía salir Nos fuimos Tra Bajando Tra Bajando Tra Qué onda Qué onda Qué onda que corro Como un pelotud Che, una cosa más Machete Que tengo que ir a hacer ¿Vos estás ocupado? ¿Tienes que hacer algo? ¿Qué tenés que ir a hacer? Me tengo que cambiar la máscara Uy, se me quedó la chata La concha de tu madre Pero, ¿para qué? Si ahora no la vamos a usar ¿No me dijiste que íbamos a hacer un banco? No ¿Un banco? ¿En una tienda? Ahora no Ahora estamos vendiendo Ah, bueno Vamos a vender entonces Vámonos Pará que no me deja arreglar la motora Compañero La concha de tu vieja Está prendido Es perra Dice You lock it at your engine It's a brand fine Ah, se siente que sea ingles Ahí lo prendí A ver ahora Apague el motor nada más Para que no te lo roben No, no hay que arreglar nada Ah, qué boludo, es verdad Uy, amigo, qué onda Estoy todo mareado Ahí está Ahora sí Oye, ¿a dónde voy? ¿Qué pinta va a ser? Voy a lo de las máscaras No, no Vamos a vender Anda más lento Anda más lento Anda más lento Uh, pará, pará, pará Contré uno Escuchá, capo Todo bien con vos Pero Bajate y comprame droga Así no mal te lo digo Dale, comprame Dale, comprame Sí, sí, dale Pegame un arrebato si querés Pero comprame la droga Dale, comprame Eh, está bien No vale Gaje del oficio Gaje del oficio Tres brownies Tres brownies nomás Da la concha Uy, ¿y este? Toma, amigo, ganchazo Ganchazo No vale la pena Uy, ¿y este qué hace? ¿Qué está soldando? Che, rey Vos no serás un soldado Y Shiriwat Son tu vieja Entangada hasta la nuca Compañero Si Ella gritaba igual Ah, la mierda Mirá Hasta muerto me compra Eso es el fisura Aprendan ustedes Hay que ser así De fisura Otro, otro, otro 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 ¿De dónde vas? Ve ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Chupame la cola ¿Y vos qué onda? ¿Y qué haces, hijo de la gran chingada? No me la conté No me la conté Que me faltó respeto Uy, perdón, machete Era él No me falté ese respeto No me falté ese respeto Que yo vine humildemente A venderte un poco de falopa Yo jamás te dije Nada sobre tu madre Como pa' que vos me andas diciendo Tales barbaridades ¿Pero qué te pensás? Disculpá, flaco A la droga A la droga Limpia, capo Te limpio Eh, eh What? Amigo Se manejaba solo No me la contés What the fuck Amigo Es verdad, es verdad Gente, tengo que dejar de pegar Igual esto no dice nada Porque son bots Para su hijo Señora, no quiere un poco de droga Para su criatura Nada, no fumo eso Bueno No hay testigo acá Verás la cantidad de víctimas que hay Verás la cantidad de víctimas que hay ahí Uh, a la mierda Che, los puedo matar Y después les vendo Ya, re atrevido El chabón tenía alta sed de sangre Uh, acá son chetos Los chetos fijas que son fisuras Y encima tienen plata Para comprarte da mucho Así que ¿Qué hace vieja? Nada, no fumas eso Pero comprame para tu hijo De última Si el pendejo ese Un fisurita Y vos, nerd Dejá al lol un toque Y comprame meta Arre que son brownies Pero comprame, loco Eh, vos sabés que yo soy un tipo confiable Mirá mi pinta Ahí está Es por ahí Rey de reyes Come on, eh Duraznito de la villa Uh, amigo Guareva las bolas Comprame, comprame, comprame Compro, compro, compro Sí, je 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 Es una shit para ti también, amigo Es una shit Olvídate Renesa, rey No, amigo ¿Y este? No, este tiene un perro flotante Olvídate que me compra, amigo Si ya flashea con el perro en la vida real Te pensás que no vas a querer flashear el doble con droga No me la conté que se me va Uh, cuatro brownies me compró, eh Falopin, eh Señorita No quiere un poco de brownies para su perro ¿Sabes cómo le va a pegar? No te mea más en la alfombra Olvídate Olvídate Te reconviene, loco Ofertón Uh, mirá Ya está re duro este Ah, ya la probaste Camarada Uy El pelado fija que quiere, eh El pelado es de esos que Sí, sí, mirá Típico jefe de oficina Que cuando se va a la germun Tiki tiki Se manda al taca taca Termina dado vuelta en la cama A las 3 de la mañana Haciendo caca Olvídate Es de esos Yo, yo qué Te repateo al perro Comprame o te mato al perro Comprame o te mato al perro Comprame o te mato al perro Te lo maté Te lo maté Ahora comprame Comprame, dale Comprame, puta de mierda Comprame, loco Te poné en un pedazo de brownie Ja de puta Anda, rata Mirá, te sigo pateando al perro Por prostituta No me la conté que me la re dio El chaval no le había una Viste, la amenazaba al perro Jeez ¿Quién te vienes? ¿Quién te vienes? Yo Yo Soy Eh Vendor De drogues De drogues Eh Y me gustaría Vendor Un poco De brownies Vincularse es medio Es medio Eh ¿Cómo se llama? Es medio bad Pero igual Piola Piolation ¿Entendés viejuti? Arrebatada Arrebatada por vieja hija de puta Si Con delay y todo Y machetoide Esta era la peatonal Que yo te decía Eh Acá está lleno Si te manda por adentro ¿Me escucha? Para atrás Está lleno Machete Uh Pobre machete Amigo No me puedo bajar Señorita Tiene un lindo perro Sería una lástima Que Alguien se lo patee Si no me compra droga Ah Está bien Está bien Listo Yo te avisé Yo no soy ningún malo Pero toma Te repate el perrito ¿Qué te pensás? Uy Viene la gorra Olvidate Te repiso el perro Vieja Te lo digo de onda Comprame droga O te piso el perro Mirá que esta es la rica rica No de eso que te venden En los paraguas Esta es la piola Mandale que sí Esta es la petosilla Justa para la que le gusta A tu hijo Dos nomás Ah Tú te los pierdes Perra Me quedan 17 A la mierda Es poco igual La vendo de toque Versus papo Red Bull Internacional 2011 2011 Uy Me di la Jeta contra piso Che A vos ya te vendías un rato Si me compras de nuevo Ah la mierda Este lo había vendido hace un rato ¿Eh? ¿Es esto por real? Y si for real Si La verdad que si Bien for real Olvidate Real hasta la muerte Brrr Como dijo Anuel Ey Un saludito nomás Un saludito en agradecimiento Uy en la parada de colectivo Olvidate que están todos ahí re encascados Cuando no le viene el 620 No viene el de capital Fija que quieren bajar el estrés Oye escúchame peladito Sé que tú eres un hombre aburrante Lo único que te pido es que compres dogas Por las buenas Tú sabes En caso de que no quieras comprarme Te las verás con Bueno Mi fiel amigo Jerry Y a Jerry no le gustan los calvos ¿Oíste? Solo fue una advertencia ¿Cómo estás? ¿Cómo que hablaste conmigo? Yo jamás hablé contigo Ah Ahí me gusta Si me compras Prometo no matarte Lo prometo amigo No te pasará nada Te garantizo tu seguridad Perfecto Ah ¿Solo dos? Bueno Rompo promesa Tú sabes Como amigos Esto queda entre nosotros Mujer Yo te amo Amigos Estoy muy fachero Muy fachero Che Y el machete Hasta allá Mujer Yo te amo Mirá El attention when you walk Estuvo de más El John Wake Más o menos ¿Cómo que no fue más de eso? Uy Me la esquivó Cinturón de cheto River Vos sos de boca Yo soy de la fe La fe soy de almirante Y como un falafel Matador 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 ¿Cómo que me alejé? Pelotuda Comprame droga Dale Mirá amigo Le ofrezco droga Al cuerpo Soy tan picante Que hasta el muerto Le ofrezco droga Comprame reina Vos sabés Que es re por ahí Tres brownies Nomás Tanto la concha tomada No me la conté Que es la tercera vez Que le vendo a este Ah ya habló conmigo Bueno Cerro al orto Entonces ¿Qué te pensás? No me la conté Que está la gorra No me la conté Que está la gorra Olvidate Olvidate Dale 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 Que estaban llevando un fiambre Ni no vieron Ni no vieron Corre 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 Oh amigo Bueno Que hora de guacho Me re duro el cuello Me parece que ya morí Cuídense Y nos vemos muy pronto Vamos guachos Mua Ya dormí con mi chica ¡Todo Todo Que hasta el pute Verso Todo Todo Gracias.